de la ciudad de México, Ramón Aguirre, que será hasta el domingo cuando las 13 alcaldías afectadas por el megacorte de líquido aquí en la capital del país tengan normalizado el servicio al 100%. Continúa el arribo de migrantes centroamericanos a la ciudad deportiva de la Magdalena, Michuca. Hasta el momento son 5.500 personas las que permanecen en los albergues que ahí se han instalado. La Secretaría de Gobernación informó que la mayoría de los migrantes optó por no solicitar refugio ni acogerse a programas. En Estados Unidos, millones de votantes otorgaron ayer el control de la Cámara Baja al Partido Demócrata colocando un dique a la ajena del presidente Donald Trump hasta 2020. Conforme a lo esperado, los republicanos mantuvieron el control del Senado. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y le invito a que se quede con nosotros en esta hora de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que durante la siguiente hora les tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Este miércoles, como todos los días, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Será hasta el próximo domingo cuando las 13 alcaldías afectadas por el megacorte de agua aquí en la Ciudad de México tengan normalizado el servicio al 100%. Así lo informó hoy el director del sistema de aguas capitalino, Ramón Aguirre, en comparecencia con el Congreso de la Ciudad de México. Esperaríamos mañana dar agua a buena parte de la ciudad, a la Cuauhtémoc, a Benito Juárez, a Iztapalapa, a Iztacalco, Benosteano, pues prácticamente a toda la ciudad y lo que no se nos va a quedar pendiente va a ser Azcapotzalco. Continúa el arribo de migrantes centroamericanos a la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca. Hasta el momento son 5.500 personas las que permanecen en los albergues ahí instalados. Dimos atención el día de hoy ya en desayuno aproximadamente a 5.500 personas. Estamos preparados con 6.000 raciones. Entonces lo vamos a hacer tres veces al día. Estamos desde luego preparados para ello. Tenemos instalaciones de sanitarios portátiles para darle servicio, agua, hidratación, servicios médicos, servicios dentales, apoyo psicológico. Y bueno, estamos preparados, como ya lo dijo ayer el jefe de gobierno, en este momento hasta para dos semanas. Un mariachi y el grupo de rock Café Tacuba llegaron a la ciudad deportiva para amenizar la estancia de los migrantes. Centroamericanos. Nos vemos ustedes. La tercera caravana de migrantes, en su mayoría salvadoreños, nos partió hoy del municipio de Huixla hacia Mapas, Tepec, Chiapas, donde será su cuarto punto de escala tras ingresar al país por el río Suchia. Hoy fue supervisada la ruta que tomará Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados para dirigirse a Palacio Nacional el próximo 1 de diciembre, tras rendir protesta como presidente de la República. En el recorrido participaron representantes del próximo gobierno, elementos del Estado Mayor Presidencial y personal de resguardo de San Lázaro. Expresidentes de Latinoamérica y España llamaron a Andrés Manuel López Obrador a cancelar la invitación del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a su toma de posesión el próximo 1 de diciembre. El empresario y asesor del presidente electo José María Riobó sostuvo que con el estudio que realizó la empresa NatBlue es más que suficiente para corroborar la viabilidad de la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, sin importar lo que diga la empresa Mitre. No habríamos empezado a hacer los estudios, ni sería la convocatoria, ni si la encuesta se hubiera hecho, si no era fácil. ¿Por qué? Porque cuando la embajada de Francia hizo esta aclaración de que ellos no se vean... No, no, ellos dijeron que ellos no habían dirigido el estudio. Que no habían dirigido el estudio. Pero la empresa francesa... La empresa también decía que se necesitaban más estudios, no solo el preliminar que les entregaban. Pero con el preliminar ya es suficiente. Con ese es suficiente. Porque dice que es factible y es suficiente. Hay que terminar los estudios, tres, cuatro meses. ¿Cuándo prestarían 10 años? No, no, una pregunta. Mitre dice que tardarían 10 años. Mitre dice... No necesitan ustedes... En San Lázaro comenzó la pasarela de gobernadores para la conformación del presupuesto 2019. Estoy dando un cuaderno muy específico de las particularidades que pensamos nosotros que son nuestras prioridades. Desde obras de drenaje, obras de infraestructura, de salud, sobre todo también de agua. Nosotros tenemos, como ustedes saben, un problema serio con el tema de abastecimiento de agua. Y bueno, esas fueron nuestras prioridades que obviamente ellos tendrán que analizar. Y se estableció el acuerdo de tener una mesa técnica en donde vamos a reunirnos en el Estado con, por supuesto, los diputados de Sonora y el presidente de la Comisión de Presupuestos. Revoca el Tribunal Electoral la expulsión del PAN de Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Eufrocina Cruz Mendoza. Para devolver justamente al análisis de la comisión correspondiente del Partido Acción Nacional, a nuestro juicio no se pronunció esta sobre la adecuación de la conducta denunciada a la norma partidista de forma individualizada. Ni se hicieron valer, analizaron específicamente las excepciones que se hicieron valer específicamente por cada uno de los actores. Avalan comisiones del Senado el proyecto de decreto que reforma la Constitución para expedir una ley general sobre extinción de dominio. Y la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la aplicación de IVA en la venta de alimentos procesados para perros, gatos y otras mascotas domésticas. Revela el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que a través de un esquema de contratación de empresas fantasma, más de 13 mil negocios o accionistas han evitado el pago de impuestos sobre la utilidad que reciben. Y detienen en Querétaro a Ángel Humberto Chávez Gastelum, uno de los traficantes de cocaína más buscados por las autoridades de Estados Unidos. Y aquí en la Ciudad de México la policía ya busca al sujeto que agredió al oficial de tránsito que lo infraccionó y que intentó colocarle la araña a su vehículo. ¿Qué no, Chamerano, por favor? ¡Pónselo! Gana el Partido Demócrata el control de la Cámara Baja en las elecciones intermedias celebradas ayer en Estados Unidos. Los republicanos mantuvieron el control del Senado. Una Cámara Demócrata trabajará por soluciones que nos unan a todos porque hemos tenido suficiente división. Tras las elecciones intermedias celebradas ayer en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se ofreció para trabajar con los demócratas, pero también amenazó con tomar represalias si los demócratas usan la Cámara Baja para investigar sus tratos financieros y políticos. Ojalá todos podamos trabajar juntos el próximo año para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense, en crecimiento económico, infraestructura, comercio, bajando el costo de medicamentos. Son algunas de las cosas en las que quieren trabajar los demócratas. Y hablando de Donald Trump, el presidente estadounidense estalló contra un reportero de la cadena CNN que lo cuestionó sobre la caravana migrante que se dirige a la Unión Americana y la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales. Renuncia Jeff Sessions como fiscal general de Estados Unidos a través de un mensaje en Twitter. El presidente Donald Trump agradeció a Sessions por sus servicios y le deseó buena suerte. Siete mujeres y cinco hombres compondrán el jurado que evaluará las pruebas en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, acusado en un tribunal de Nueva York de narcotráfico y de mantener una empresa criminal que durante dos décadas exportó toneladas de droga a Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en este miércoles en la tercera emisión de La Ciudad y El Mundo. Mire, nos reportan de última hora que un tráiler embistió algunos autos en la México, Toluca. Israel Lorenzana, reportero de 724 y Ciudad TV, nos tiene el reporte. Israel, muy buenas noches, cuéntanos. Bien, muchísimas gracias. Pues vaya accidente que se registra en estos momentos exactamente en la México, Toluca. Estamos hablando precisamente de Reina Abasco de Quiroga y Manuel Sandoval de la colonia Centro Comercial Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde lamentablemente un tráiler impacta contra varios vehículos. Son exactamente 12 vehículos los afectados y, bueno, pues más de 30 personas lesionadas. Ha llegado el secretario de Seguridad Pública a bordo de un helicóptero del agrupamiento Cóndores. Primero estuvo pues haciendo un sobrevuelo en la zona, aterrizado, y está confirmando que se trata de siete personas que han perdido la vida en este serio accidente que se registra aquí en la zona poniente de la CDMX. El tráfico, pues totalmente cerrada la circulación por las labores del personal de bomberos. También hay gente del escadrón de rescate y urgencias médicas. La Cruz Roja y algunas ambulancias voluntarias se han acercado precisamente para apoyar a estas personas que resultaron lesionadas. Aparentemente el tráiler pierde el control y se impacta contra estos vehículos particulares. La circulación ya te decía cerrada, así que, bueno, pues por supuesto hay que evitar a toda cosa transitar en esos puntos y además, pues permitir el paso de los vehículos de emergencia. Están ya a punto de trasladar a las primeras personas a un oso convio cercano, así que, bueno, pues nosotros por supuesto estaremos muy al pendiente de esto que se registra precisamente a la altura del kilómetro 14 con dirección hacia la Ciudad de México. La información que te tengo, Bialey. Israel, se habla en redes sociales de seis o siete personas muertas. ¿Este dato ya ha sido confirmado por alguna autoridad capitalina? No, ya te decía que de manera extraoficial se están dando siete personas que han perdido la vida, más de 30 lesionadas. De hecho, el secretario de Seguridad Pública, Raimundo Collins, hace unos minutos acaba de decir que son siete personas las que han perdido la vida. Por supuesto, más adelante te estaré corroborando esta cifra. Muy bien, Israel Lorenzana, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta luego. Lamentable este megachoque en la México-Puebla a la altura de Centro Comercial Puerta Santa Fe. Tome usted sus precauciones y va al poniente del Valle de México o bien a la ciudad de Toluca. En unos momentos más estaremos tratando de establecer comunicación con alguna autoridad capitalina para que nos pueda confirmar o dar más datos sobre este lamentable choque. Lupita. Bueno, vamos con otros temas. Será hasta el domingo cuando las 13 alcaldías afectadas por el megacorte de agua aquí en la Ciudad de México tengan normalizado el servicio al 100%. Así lo informó el ingeniero Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la capital del país. Al comparecer ante la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso capitalino con motivo de la glosa del sexto informe de gobierno, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz, explicó las acciones realizadas por SACMEX durante el último año y asimismo, frente a los cuestionamientos de las y los diputados, precisó la situación que vive la ciudad tras el megacorte de agua. Hoy es el día más complicado porque el agua nos empezó a llegar a los tanques alrededor de las 9, 10 de la mañana. Ya no pudimos darle servicio hoy como hubiéramos deseado. Tanto esperaríamos mañana dar agua a buena parte de la ciudad, a la Cuauhtémoc, a Benito Juárez, a Iztapalapa, a Iztacalco, Benosteano, pues prácticamente a toda la ciudad y lo que se nos va a quedar pendiente va a ser Azcapotzalco. El ingeniero Aguirre Díaz defendió el actuar de SACMEX frente al megacorte consecuencia de los trabajos de Conagua en el sistema Kutzamala. Explicó que fue un paro previsto de 72 horas que se alargó a 160, más del doble de tiempo. Detalló que como nunca antes, el gobierno de la ciudad implementó un operativo con más de 1.200 pipas, a diferencia de las 650 del corte pasado o de las 780 utilizadas tras el sismo. Entonces, este operativo tan sobrado permitió que la ciudad tuviera problemas muy menores en el fin de semana y de hecho, si hubieran terminado a tiempo la Comisión Nacional del Agua con la reparación programada y el reforzamiento que tenían en programa, pues la ciudad no hubiera padecido nada de falta de agua. No obstante, y a pesar de que el funcionario en otros temas también defendió el supuesto adecuado actuar de SACMEX, no sólo durante el último año, sino durante toda la administración, con un total de 4.282 obras realizadas en su mayoría de rehabilitación de infraestructura existente, las y los diputados realizaron pronunciamientos contundentes, compararon los resultados alcanzados con los de otras administraciones. Nos permiten concluir con tristeza que la seguridad hídrica para la ciudad no fue prioridad para el actual gobierno. Es evidente la disminución en la inversión en obra pública en este rubro y poco se hizo para implementar acciones efectivas de sustentabilidad. Espero hoy, hoy sí se haya podido bañar tranquilamente en su domicilio, sin haber tenido que acarrear cubetas de agua, como muchos habitantes de nuestra ciudad, la última semana. Pero bueno, ¿qué le puedo yo decir? En Iztapalapa es nuestra realidad, nuestra historia, es el pan nuestro de cada día. Con imágenes de Rubén Velásquez, para La Ciudad y el Mundo, Jesús González. Durante el séptimo día del corte de agua, vecinos de las colonias San Simón, Santa María la Rivera y Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, buscan obtener aunque sea un par de cubetas de líquido para subsistir. La carencia del agua se registró desde el jueves de la semana pasada en algunas colonias y vecinos aseguran que las pipas asignadas por la alcaldía y el gobierno de la ciudad no han sido suficientes. Los habitantes de la colonia Santa María la Rivera acuden hasta cuatro veces al día a la plaza Mascarones para llenar cubetas y botes. Hay que recordar que tanto la alcaldía de Cuauhtémoc como Miguel Hidalgo, el servicio fue suspendido al 100% en todas las colonias de ambas demarcaciones. De ahí la crisis que sea singular en estas dos alcaldías comparadas con las otras 11 restantes. Vamos a hacer una pausa y continuamos. En breve no se vayan.